Y con este nos vamos hasta el final Y con este nos vamos hasta el final Y con este nos vamos hasta el final Y es la mera mera de Guanajuato compa Banda Calumera Y ahí le va su saludo con Patoño hasta Cláudas, Ciudad de México Y no paramos, somos calomeros Música 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 Música